Continuar, nos vamos a meter entre fogones. Hola Rubén, ¿cómo estás? Oye, tres años ya que estáis aquí en la Flor de Lis, en pleno centro de Zaragoza, en la calle Don Jaime, haciendo recetas bien ricas y con alimentos de aquí, de Aragón. Mostrando los productos que tenemos en Aragón a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo que se acerca hasta la calle Don Jaime. ¿Qué me vas a preparar hoy? Bueno, pues una receta súper fácil, pero muy rica y muy sencilla. Es un salmorejo de tomate rosa. ¡Uy, qué bueno! Pues tú tienes los ingredientes y yo, mira lo que he traído, los delantales. Así que, ¿vamos a ello? A cocinar. Venga. Solo con mirar la mesa, Rubén, se me van los ojos, ¿eh? Porque tenemos colorido, tenemos producto rico de Aragón, como los tomates. ¿Estos de dónde vienen? Bueno, pues del Alto Aragón, ¿cómo no? De barrastro, el tomate rosa. Este va a ser el producto principal de nuestro salmorejo. Además, es que este tomate, a mí me pasa, ¿eh? Que pruebo este y luego pruebo otro y digo, ya no me gusta tanto. Normal. ¿Por qué será? Bueno, porque son alimentos de Aragón. Y porque es más dulce, tiene la piel finita, ¿no? Son muy dulces, no tienen apenas acidez, tiene la piel muy fina, apenas tienen semillas, que es muy importante. Y bueno, ya veis, muy carnoso y muy grandes. Tomate rosa de barbastro. Y luego, por este otro lado, me llama la atención el verde de la borraja. Borraja de los hermanos Mene, que además tiene un sello por ahí, ¿verdad? Tiene su sello C-Caleal, de garantía de calidad. Y bueno, ya veis qué magnifica. Aunque no estemos en temporada, siempre nos traen la mejor borraja que hay en Aragón. Calidad diferenciada, como no puede ser de otra manera con ese sello calial. Y luego, por aquí necesitaremos aceite, denominación de origen protegida del Bajo Aragón. Este viene de oliete, si no me equivoco. Y necesitaremos poca cosa más, ¿verdad? Sí, bueno, cuatro ingredientes más, como podrían ser unos ajitos, un poco de sal, aquí tenemos un poco de mostaza, harina de maíz, un poquito de agua, un pan sin gluten. Aquí trabajamos sin gluten para que todo el público pueda venir sin problemas. Y disfrute. Eso es. Y por último, pues bueno, también muy nuestro, es una trucha, una trucha ahumada con sus huevas. Perfecto, pues yo creo que no nos falta nada, solo nos falta ponernos a cocinar. Cocinar. Vamos a ello. Ya conocemos los ingredientes y ahora es el turno de cocinar. Hoy lo hacemos desde Zaragoza. Mesa preparada, Rubén. Tenemos los ingredientes, tenemos al cocinero, al chef de la flor de lín listo. Así que vamos a ello. ¿Por dónde tenemos que empezar? Bueno, por el principio, ¿no? Vamos a empezar haciendo el salmorejo, que es la base de este plato. Ahí, ese tomate. Vamos a coger este tomate maravilloso que tenemos de barbastro. Que cómo están de buenos, porque ahora además es la temporada perfecta, ¿no? Así es. Para poder degustarlo hay que comer, como se dice, los alimentos de temporada. Así es. Que están más ricos y ahora mismo tenemos el tomate. Qué carnoso es, ¿eh? Bueno, ya ves, qué carnoso, sin pepitas apenas. Si es que lo que ves es alimentos de Aragón, lo que ves es, si es que no hay más, sin trampa ni cartón. Para que ligue un poco, yo uso el pan sin gluten. Para que cualquiera pueda comerlo. Eso es. Y el toque maestro. El toque maestro, nuestro oro líquido. Aceite de denominación de origen protegida del Bajo Aragón, que le ponemos un chorro generoso. De esto sí que hay que usar. Eso es. Le va a dar un toque muy, le va a dar un sabor muy intenso. Mientras el salmorejo se enfría, vamos a ir con la borraja. Vamos a aprovechar lo que no se aprovecha de la borraja normalmente. Es verdad, porque siempre se tira. Pues nosotros aquí le damos un uso increíble. Además, con la borraja que tenemos en Aragón, como para tirar algo, hay que aprovecharlo todo. Se aprovecha todo. Eso es. Además, ya verás que es donde tiene todo el sabor, el color y nos da una textura increíble. Si es que tenemos una borraja con un sello de calidad diferenciada, como es el sello calial. Agua calentita hirviendo y ya está, ¿no? Agua calentita, que la tenemos aquí. ¿La tenemos lista, Rubén? Ya la tenemos lista. Pues venga, la sacamos. Además, escaldar rapidísimo. Nada, un par de minutitos la tenemos. Perfecto. Ahora sí que necesita algo más, porque necesitamos una consistencia para hacer esa teja de borraja y que se le echa. Pues vamos a añadir unos 30 gramos de harina de maíz, un poquito de agua. Y por último, un poquito de aceite, también de nuestro aceite. Sí, lo usamos para todo. Sí, es que lo usamos para todo. Aceite virgen extra, denominación de origen protegido del Bajo Aragón. Qué rico. Y otro golpecito. Y volvemos a triturar. Pues con esta cremita que nos ha quedado, vamos a hacer la teja, que es echar y poco más. Echar y dejar, no hay que tocar ni hay que hacer nada. Esto lo reservamos, ¿verdad? Y vamos a por la trucha. Vamos a por el último paso. Una trucha que tenemos aquí también, del Pirineo. Y lo que voy a hacer es simplemente trocear. Muy finito con el cuchillo. Y a la trucha le vamos a poner también alguna que otra cosa, ¿verdad? Vamos a poner unas huevas de trucha para acompañar y un poquito de mostaza. Así es. Menudo tomate rosa que me has puesto aquí, ¿eh? Este viene de la huerta del Alto Aragón. Bueno, esto está un poco más duro, la verdad. Sí, no está tan tierno, ¿verdad? Bueno, este va a ser el plato, ¿verdad? Para nuestro salmorejo, que ya podemos ir emplatando. Venga, vamos a ello. Necesitaremos... Uy, qué bien ha quedado. Nuestro salmorejo. Sí, sí. Vamos a ver el colorcito que tiene. La teja. La teja de borraja. Y ahora el tartar. Por último nuestro tartar. Las huevas van como a explotar y el sabor ahumado de la trucha, ¿vale? Vale. Y por último, unos brotecitos que también le van a dar un toque picantito, que le viene muy bien para la compañía. Pero qué productazos que tenemos en Aragón, ¿eh? Es que con otros productos no sería lo mismo esta receta. Así es, la verdad que no. Con ese tomate, esa borraja, el aceite rico del Bajo Aragón, tendríamos nuestro plato listo. ¿Lo tapamos? Lo tapamos. ¿Sí? Para más sorpresa, ¿no? Para más sorpresa.